Desde el comienzo no me esperaba todo lo que íbamos a pasar juntos. Ser los primeros en hacer ciertas cosas por la región, como ir a un TI y dejar una huella ahí, no me esperaba eso. Valky me habla y me dice, hablé con el Pato y me dijo con Chris que se van a ir a EG. Lo que se tiene que hacer ahí es rearmar el equipo. Mago, lo he estado viendo y me gusta ver en el que juega. Y ahora que lo conozco más, me parece como que una buena pieza para el equipo. Tortilla, yo creo que tiene otro estilo que igual hace que el equipo consiga victorias. A Notander le fue muy bien por la manera en la que jugaba Tortilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!